¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite La Grange Y en el día de hoy chicos vamos a abrir las 3 cajitas del Sci-Fi Carnival En el cual habíamos dicho que estas cajitas que venían en un pase, básicamente aparte del mismo evento Tenían algo en particular y es que son cajitas por empresa En este caso esta empresa es Noma y nos ofrece las naves de Noma, vale la redundancia Y también tenemos un porcentaje un tanto diferente, no tan alejado de la realidad, también hay que decirlo Solo que obviamente aquí por ejemplo tiene nave de apoyo en 0.3, crucero de batalla en 0.5 Ok, luego tenemos otra cajita en la cual tenemos una empresa de Antonios Una cajita de Antonios y obviamente la cajita de Antonios no tiene nave de apoyo Así que la nave de apoyo no existe, el crucero de batalla sube su porcentaje Tanto la fragata como el destructor y todo el porcentaje se va repartiendo Ok, luego como último tenemos la cajita de industrias Júpiter En las cuales nos puede salir pequeñas naves de las propias industrias Así que vamos a iniciar, creería yo, con la más tocha O bueno, no, 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 la Antonios vamos a dejarla para el final Porque tiene el Constantino Ok, vamos a iniciar por la primera chicos La de industrias Noma Los porcentajes cambian muy, bueno, cambian muy poquito Así que puede ser como una cajita de 150 más Pero bueno, vamos a ver que nos trae este pequeño pues opening de 3 cajitas de industrias Noma Ok, de momento no me ha venido, bueno, Noma, no nos ha salido No, no, Noma, Noma, no ha salido, Noma, no ha salido De los puntos tecnológicos Así que venga, vamos a darle Son dos, así que ojito Al eris, ok Un poquito por allí Así que bien, ahora Noma, no ha salido Eso, ahora vamos a ir con la cajita De industrias Júpiter, en las cuales Bueno, no me quejo la verdad Porque puede venirme el Calisto Y ya saben que el Calisto Estoy buscando su variante tipo Tipo B Que la tenemos aquí Pero, obviamente A que me toque el Calisto Telita Telita Pero sí que es cierto que un crucero tengo 1.2% Así que puede ser el Calisto O puede ser el Lio El Lio creo que ya tengo Bueno, tengo su primer variante No tengo ninguna De sus otras dos variantes Pero aún así No lo siento tan necesario Me interesa mucho más Calisto Así que venga Vamos para allá Vamos a ver que ocurre Segunda cajita de industrias Y segunda cajita Que no nos ha venido Absolutamente nada Ok, yo me estoy mosqueando Porque técnicamente Nos gastamos cerca de mil Monedas próximas Que sí Que nos vino el perfil Nos vino el perfil Que está muy guapo Pero, ¿sabes? Si tienen cajitas especiales Y si tiran cajitas especiales Por empresa Lo mínimo que yo diría juego ¿Sabes qué? Pongo un poquito más de porcentaje Para que al menos nos sacamos algo ¿Sabes? Pero bueno Vamos allá chicos Con la última cajita Empresa Empresa Antonios En la cual Bueno Tenemos aquí la realidad Tipo sigilosa Que todavía no la tengo Y la necesito Ok Luego tenemos también El depredador Tengo todo El Jager Tengo todas su No, no tengo su tipo antinaves Pero bueno Ahí va El Constantino Que tenemos 7 módulos diferentes Y quisiera muchos más Así que venga Vitas B Ya los tengo Vitas A también Si acaso La Busca Nebulosa Tipo B Que no la tengo Y la necesito Porque son muy buenas Quizá Esa me gustaría Ok Así que está Entre la Busca Nebulosa Y el Constantino O la realidad Hay para escoger Estamos entre A ver Estamos entre un 3.1% Estamos entre 0.5% Y también estamos Entre 1.6% Queremos muchas cosas Pero sabemos Que no nos va a venir Absolutamente nada Así que venga Última cajita del día de hoy Con esta increíble temática Pues de Cajitas por industrias Así que donde quede Voy a cerrar los ojitos 5, 4, 3, 2 ¡Uuua! No di ningún lado ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Ok, perfecto Estaba cerrando los ojos Venga Ojo No nos ha venido Nada Queríamos mucho Y terminamos Teniendo poco Por no decir nada ¿Eh? Porque Ok, puntos tecnológicos 6 puntitos tecnológicos más Ok Quizá Quizá sí Pero aún así Aún así No lo compensa Vamos a abrir esto Para pues Intentar salvar un poco El opening Aunque obviamente No son de aquí ¡Ojo! Bueno El guardián Mira que me vino Un destructor Que tanto queríamos Pero me vino El guardián Y el guardián Pues ya lo tenemos Chicos Ya está Buffado Lo tenemos Espectacular Pero bueno Un plano ¿Eh? Atento Última cajita del día de hoy Un plano No nos vino En las cajas Que me gasté Como mil Mil monedas próximas Y me viene una caja De 150 Es espectacular Así que venga chicos Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Nos vamos con un planito Repetido Pero ya saben Que eso pasa Cuando ya tenemos Casi casi Que todas las naves Con todas Sus variantes Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y chau chau ¡Jua!